Tom Cruise regresa a la gran pantalla con la sécula de Top Gun, la película que hace más de 35 años lo consagró como uno de los actores más aclamados de Hollywood. La estrella del cine que también ejerce de productor cuenta que durante mucho tiempo el público le pedía una segunda parte de esta trama, pero quería esperar un poco para conseguir una buena dosis de acción que solo la tecnología le podía dar. Finalmente pensé, esto es ahora o nunca, esa idea siempre estuvo ahí. Cuando viajaba alrededor del mundo todos querían una secuela porque no estaba bien, es solo que la historia no estaba bien. Me acostaba en la cama y pensaba constantemente en historia, estaba esperando que saliera la tecnología para poder hacer algunas de las cosas que quería lograr. Cruise empezó en la industria del cine a los 19 años con un papel secundario en TAPS, después llegarían los éxitos y los reconocimientos. Nunca ha ganado un Oscar pese a estar nominado en tres ocasiones. Él confiesa que vivir de su pasión es lo mejor que le ha podido pasar. Toda mi vida, desde que tenía cuatro años, quería hacer películas y recuerdo estar en el set de TAPS y pensar, ya sabes, si puedo hacer películas el resto de mi vida sería muy feliz, así que es un poco increíble, es surrealista. A sus 59 años, Tom Cruise quiere demostrar que está en perfecta forma para seguir dando vida a Pete Maverick Mitchell, uno de los mejores aviadores de la Armada de Estados Unidos, una historia con la que espera cautivar al gran público. No solo es el entrenamiento, sino también estructuralmente la realización de la película. En todos los sentidos, técnicamente es un desafío, pero también emocionalmente. ¿Cómo creas una historia como esta y encuentras constantemente el tono? La película se estrenará el próximo 24 de mayo en Estados Unidos y muchos países de América Latina. Anthony Belchip, Voz de América, Miami.